Este señor, ¿por qué vino a ver a Boca? Y mirá, Boca ganó 3 a 0, Boca está matemáticamente con posibilidades, Boca está en la conversación, y fundamentalmente porque si tenés un complejo periodístico que manejas, no podés dejar de ser a Boca. ¿Y qué espera de Boca San Lorenzo? Y de Boca San Lorenzo, yo creo que independientemente de lo que sucede en la tabla de posiciones, Boca arriba, San Lorenzo abajo, es un clásico con historia, que no respeta los números, que cuando las camisetas y los hombres están en la cancha, producen un espectáculo que yo ansío sea muy bueno esta tarde. Yo también espero lo mismo. Entonces dame el micrófono, andá capiarte porque vos sos el que jugás. Nosotros ahora dejamos a este señor para reunirnos con estos protagonistas. Este es San Lorenzo de Almagro, Tocabo en el arco, Marchi, Aguilar 3, Riquelme 4, Bernuncio 5, Santonaco en el 6, Ferreira 7, Sibisqui 8, Acosta número 9, Osan 10, Villarreal 11, su orientador táctico, el señor Roberto Marcos Zaporiti. Este es Boca Juniors, el entrevistador Navarro Montoya en el arco, 2, Muladini 3, Abramovich 4, Stafusa 5, Junta 6, Marquezini 7, Graciani 8, Soniora 9, La Torre 10, Ponce 11, Itabel. Su conductor táctico, el señor Carlos Daniel Aymar, dirige este partido, el internacional Carlos Espósito. La tocó la torre, la recibió Ponce, la tiene Junta, comenzó en la bombonera el clásico de la fecha, Boca-San Lorenzo. Aguilar, Soñora que se la deja Ponce, otra vez Soñora, a la marca Bernuncio. El rebote en Bernuncio, la recibe el Beto Acosta, ahí se va Alberto Federico, el cruce de Junta lateral. Ahora sí, el tiro libre para Boca, le va a pegar Blas Armando Junta, ahí está el disparo, buscando a Ponce. Ponce con Abramovich, Luis que lo busca a la torre, la torre que la domina, Bernuncio que lo marca. La salida de marcha, llegada de Junta, le pegó Junta, qué cerca que pasó. No, veamos la repetición, la llegada de Boca por izquierda, la intersección de Marchi, el derechazo de Junta. Pelota de fondo para San Lorenzo. Navarro Montoya, Graciana y Aguilar, la recibe Soñora. Bernuncio que intercepta, Soñora que lucha, Espósito que pita. Muy dolorido, se va la marca punta de San Lorenzo, y hay movimiento en el banco, que tiene como conductor a Roberto Marcos Zaporiti. Retorna Aguilar en San Lorenzo, otra vez la visita con 11 hombres. Riquelme con empujón, tiro libre para Boca. Vuelven todos a sus posiciones naturales. Riquelme a marcar la punta derecha, Aguilar a la izquierda, Villarreal a la mitad de la cancha. Ahí recibe Junta. Abramovich. Itabel. Riquelme en la marca. Otra vez Abramovich. Solo Graciani, primero Sandoná. Villarreal. Sale con Aguilar. Corner para San Lorenzo, le da a pegar a Osang. San Lorenzo en cualquier momento hace un cambio, entre Gustavo González, se va a Aguilar. Le pegó a Osang. Ponce. Aguilar. Vino el centro. Posición adelantada de Acosta. Y va a venir el cambio en San Lorenzo. En cuanto lo ve, Espósito. Ahí va. Con el número 3, se va de la cancha Manuel Santos, Aguilar. Ingresa con el número 14, Gustavo González. Riquelme a ocupar el puesto de Aguilar. Villarreal, el de Riquelme marcando punta derecha. Y Gustavo González a la mitad de la cancha. La nueva opción estratégica de San Lorenzo de Almagro. Ahí entró Gustavo González. Tiro libre para Boca Juniors. Le va a pegar el boche a Ponce. Subieron los dos centrales de Boca. Ahí viene el disparo de Ponce. La pelota que se pierde junto al palo izquierdo de Do Cabo. Cuando el cabezazo era de Blas Armando Yunda. ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! Marchi quiere salir con Osam. Osam que la recibe. Acosta que la espera y la domina. Ahí se fue Alberto Federico por la mitad de la cancha. Por la derecha Sivisky le pegó Acosta. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo Alberto Federico Acosta de 30 metros aproximadamente de derecha! ¡Espectacular! Al ángulo que forma del palo derecho y el travesaño de Carlos Fernando Navarro Montoya. Nada pudo hacer el arquero. Esto es aquí en la bombonera San Lorenzo 1. Boca 0. El Beto Acosta. Un gol espectacular. Tiro libre para San Lorenzo. Le quiere pegar Osvaldo Rafael Osam. Ahí le pegó Osam. Paso cerca. Marchi que no puede. Sandoná que sí. Y Osam que es la salida de San Lorenzo de Almagro. Mucho campo para el volante. Por la izquierda está Alberto Acosta. Le pegó San Navarro Montoya. Corder para San Lorenzo desde la punta derecha. Le va a pegar Osam. Quizá la última jugada del primer tiempo. Ahí viene el disparo. Navarro Montoya que no puede. Se durmió la gente de San Lorenzo de Almagro. La infracción de Alberto Federico Acosta. El enojo de Graciani. La tarjeta del árbitro Carlos Espósito será para Acosta de color amarillo. Terminó el primer tiempo aquí en la bombonera. San Lorenzo 1, Boca 0. Comenzó el segundo tiempo en Boca Juniors con el número 15. Ariel Are reemplaza el número 11. Itabeli recordamos que en San Lorenzo desde la primera etapa. Gustavo González está jugando en reemplazo de Santos Manuel Aguilar. Gana San Lorenzo 1 a 0 con gol de Alberto Acosta. Este es José Daniel Ponce. Are y la primera que toca. Villarreal. Otra vez Are. Marchi. A buscar Alberto Acosta. Este es Alberto Federico Acosta. Junta. Otra vez Blas Armando. Villarreal. La pelota que no va a salir porque la corre Marquezine y la retiene. Marquezine con Navarro Montoya. Tiro libre para Boca. Le va a pegar José Daniel Ponce, un especialista. Ahí va Ponce, el zurdazo. Juan Carlos D'Ocavo. Juan Carlos D'Ocavo. Víctor Hugo Ferreira. Osan. El centro para Acosta. La cabeza de Acosta. El palo. Se salvó Boca Juniors. Veamos la repetición. Vino el centro de Osan. Toda la defensa de Boca pidiendo posición adelantada y inexistente. La cabeza de Acosta. El palo izquierdo de Navarro Montoya. Se salvó Boca Juniors. Esto sigue por ahora. Uno a cero. Ponce. La torre. Ariel Are. Sigue el chico Are. Se amaca Are. Llegó la torre. Primero D'Ocavo. Buena jugada personal de Ariel Are que ingresó en el segundo tiempo. El disparo final de la torre. La seguridad de Juan Carlos D'Ocavo. Y a ver cambio en Boca Juniors. Va a ingresar Walter Pico con el número 16. Se va José Daniel Ponce. Pico con el 16 en Boca. Por Ponce con el número 10. Un delantero por un volante. Ya repuso el arquero de Boca. Pico que no puede. Graciani que lucha. Marchi que marca. Walter Pico y la primera que toca. Villarreal. Pico. Graciani. Villarreal que lo cruza. El árbitro a un metro dice que no pasó nada. Gustavo González. Sale San Lorenzo. Corre Sibiski. Por la izquierda Víctor Hugo Ferreira. Sibiski Muladini. Ahí vino el centro. Le quedó para Ferreira. Sigue Ferreira. Pero Ferreira... ¡Qué gol se perdió Víctor Hugo Ferreira! Vea la otra vez vino el centro de Arío Andrés Sibiski. Se quedó en la marca esta fusa. La dominó Víctor Hugo Ferreira. Le pegó de zurda y se fue afuera. Esto sigue 1 a 0. Junta que recupera para Boca. El cruce de Bernuncio. Otra vez Junta. Le quedó para Ariel Are. Para Diego La Torre. Para Walter Pico. ¡Le pegó Pico! Se fue cerquita del palo derecho. Lateral. Otra vez Abramovic. Diego La Torre. Gustavo González. Sibiski. Gustavo González. Alberto Acosta. Otra vez Gustavo González. Junta en la marca. Junta que gana. El chico de San Lorenzo que había ingresado. Reemplazo de Manuel Santos Aguilar. Es expulsado por acumulación de faltas. Entiendo yo. Porque esta infracción no fue fuerte. San Lorenzo le quedó con 10. Boca en contragolpe ahora. Ariel Are con la pelota. Llegó San. Sigue Are con la pelota. Walter Pico. La dominó Walter Pico. Sigue Walter Pico. Le va a pegar Pico. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Walter! ¡Walter a los 40 y pico cuando se moría el partido! ¡A los 40 y pico, Walter! Boca 1. San Lorenzo 1. Y vale la pena ver la reiteración. La jugada de Walter Pico. La garganta del área mayor. La personal. Y el chico que entró en el segundo tiempo con violento derechazo pone aquí en la bombonera. Boca 1. San Lorenzo 1. Tiro libre para Boca. Le va a pegar esta fusa. Segundo finales del partido. Es tiempo adicionado al reglamentario. Así lo marcó Espósito. Ariel Are. Rick Helme. Se rehace el marca punta. Infracción de la torre. El árbitro que mira su reloj. Sandoná que le va a pegar. Espósito que marca el final aquí en la bombonera. Boca Juniors 1. Walter Pico. San Lorenzo 1. Alberto Federico Acosta. Y el resultado no se puede discutir. San Lorenzo presentó un plateo táctico estratégico más que interesante. Aunque ópticamente no fue bueno. Jugó bien en contragolpe. Aprovechó su oportunidad. Dejó el corazón en la cancha. Un Boca destenido. Recuperó el alma. Al final. Cuando a los 40 y pico. Walter de un derechazo. Sacudió a la red y a la tribuna. 1 a 1 en un clásico más.